Actualmente el futuro de Astro, Wakey Makey y Hello Venus corren peligro dentro del K-Pop. No se sabe si después de los conflictos internos que ha sufrido su agencia y la subsidiaria encargada de la distribución de su música, estos grupos seguirán promocionando o sus contratos serán revocados y serán sometidos a nuevos términos de contratación y representación por parte de Fantagio. Si te quieres enterar de este tema, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte al canal y activando las notificaciones en la campanita que está aquí abajo. También sígueme en Twitter e Instagram, en la descripción te voy a dejar los links. Fantagio Music y Fantagio Entertainment actualmente se encuentran en uno de sus momentos más críticos y de mayor inspección por parte de las autoridades coreanas. Es por ello que el futuro de grupos como Astro y Hello Venus es incierto dentro de su misma agencia, a pesar de que Astro ha registrado un gran crecimiento a nivel mundial desde su debut. La firma de Fantagio ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de los últimos meses. Las dificultades de esta agencia han iniciado desde el año pasado cuando Jay-Z Grew pasara a ser el principal y único accionista de Fantagio. Luego de este suceso, gran parte del personal de la agencia fue despedido incluyendo el CIO y fundador. Ahora, el día 11 de mayo, el CIO de Fantagio Music, quien se encarga de la distribución y colocación de la música de los grupos de Fantagio Entertainment, fue despedido luego de tomarse la decisión en una junta celebrada por Jay-Z Grew. El ex-CIO publicó una carta donde se disculpa por el acto tan repentino y por no haber podido apoyar y acompañar más de lo deseado a los grupos que vio debutar y crecer. Pero también dijo que el dinero no lo es todo en el mundo, haciendo una referencia a los intereses de los accionistas de Fantagio y dejando una pequeña esperanza de que se unirá a un nuevo sello o trabajará por cuenta propia. Pero, ¿tú te preguntarás cómo es que esto afecta a los grupos? Pues es muy fácil. Esta decisión tiene efectos directos en los grupos que, a diferencia de los modelos y actores de Fantagio que trabajan, bajo el contrato de distintas productoras, los grupos musicales dependen directamente de la producción musical y de la gestión de promociones de la agencia y del personal que trabaja en ella. Al no haber un CIO ni jefes de cada área en la agencia, la producción musical, promociones y cualquier actividad de los grupos queda completamente congelada. Por otro lado, debido al despido del CIO y al no haber jefes ni directores de producción, Fantagio se encuentra violando la ley coreana. Y sumado a esto, según informes de varios sitios de comunicación coreanos, la agencia aún se encuentra en investigaciones por la Asociación de Administración de Entretenimiento en Corea. Fantagio emitió un comunicado donde expuso los motivos por los cuales se decidió la salida del CIO. Según los informes de la agencia, esta decisión fue tomada. Luego de evaluar los ingresos económicos y las deudas, asimismo, Fantagio dijo que haría lo posible para solucionar rápidamente este periodo de dificultades y así continuar con las promociones de los grupos que están bajo su sello. Mientras tanto, fuentes cercanas a la agencia declararon que el próximo comeback de Astro que estaba planeado para junio había sido cancelado debido a los problemas internos de la agencia. Ante estos reportes, Fantagio emitió un comunicado oficial informando a los fans que la agenda de Astro para un nuevo comeback aún no había sido decidida hasta el momento del despido del CIO de Fantagio Music, por lo que aún no hay información ni decisiones sobre el retraso o cancelación del nuevo álbum de Astro. Por otro lado, algunos actores y actrices que pertenecen a Fantagio han pedido a la Asociación de Gestión de Entretenimiento en Corea para que intervenga y ejerza acciones para mediar las disputas que mantienen los artistas con Fantagio a fin de que se concluyan sus contratos exclusivos sin que los idols tengan que restituir algún daño a la agencia. Se tiene conocimiento que la actriz Kang Hana expresó su inconformidad con la agencia luego de enterarse de los problemas internos el año pasado y desde entonces ha buscado promocionarse de manera independiente. Ante este acto, Fantagio informó que estaban tratando de llegar a un acuerdo amistoso con la actriz. El temor de los fans y de los grupos es que si se revela que Fantagio estuvo operando de manera ilegal, sus contratos queden invalidados pero ellos no reciban ningún tipo de compensación por su trabajo con la agencia. Y pues bueno chingus, esta es toda la información que hay sobre todo este tema de Astro, de Wakey Makey y de Hello Venus que son como los grupos más grandes que tiene la agencia pero no son los únicos idols que maneja pues esta agencia también maneja la carrera de uno de los integrantes de Wanna One aunque él por el momento se salva como que él no corre peligro porque está siendo manejado por la agencia que promociona al grupo entero de Wanna One, en este caso creo que es YCM o algo así se llama la agencia entonces él por el momento hasta que acabe su contrato con esa agencia él no corre peligro, él sigue trabajando normal, cobrando y todo pero los que si están como en peligro y están, no en peligro pero si están como que que onda, no saben que hacer y no saben que va a pasar con ellos es pues Astro que creo que es el más grande pero si es el que tiene mayor peso dentro de la agencia es el que tiene mayor fama mundial ¿saben? entonces es por eso que hace más ruido el nombre de Astro y pues nada, esperemos que todo esto se solucione porque la verdad es que es un tema bastante complicado porque ya tiene que ver con leyes y tiene que ver con todas estas cosas jurídicas dentro de Corea del Sur, ya no es como nada más hay una noticia o algo que se pueda solucionar de manera interna sino que también ya tiene que ver un poco con las leyes de Corea hay grupos de fans, páginas de fans de Astro que se están uniendo como para apoyar al grupo por ahí búsquenlos en Twitter pues nada, hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden que se pueden suscribir picándole el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video también activen las notificaciones en la campanita que está al lado y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links en la caja de descripción para que vayan y me sigan estoy más activo en Twitter y en Instagram para que pues me sigan por ahí ¿vale? y recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye